Bueno, estamos con Liliana Rojas Suárez, como sabemos ella es investigadora principal del Center for Global Development. Cada vez que viene a Perú la entrevistamos porque conoce perfectamente lo que está pasando en el mundo y lo explica con gran claridad. Liliana, buenas noches. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, aquí los movimientos son extraños porque el dólar en el Perú, digamos el sol se devaluó, luego de que, en fin, luego se detuvo esa devaluación y nuevamente ha comenzado un proceso de devaluación, aparentemente porque estaría por venirse nuevamente la idea de que se va a cortar la famosa emisión inorgánica que hay en Estados Unidos, pero tampoco esto es muy claro. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Finalmente van a comenzar a cortar este diluvio monetario, como lo llama Ricardo Lago? Sí, diluvio monetario es una buena noticia, una política hiperactiva, la llamo yo, una política monetaria hiperactiva. Definitivamente va a pasar, el corte de esta expansión monetaria tiene que terminar. El problema no es si tiene o no que tiene que terminar, sino cuándo. Y es por eso que has visto esos movimientos. Porque lo que está sucediendo ahora es que hay una relación muy cercana entre el precio de los bonos del tesoro americano y el tipo de cambio de los países emergentes. Entonces, lo que está sucediendo es que cada vez que hay expectativas de que va a subir la tasa de interés de Estados Unidos, el precio de los bonos baja. Y cuando bajan los precios de los bonos, inmediatamente comienza a depreciarse las monedas, porque comienza a haber un atractivo más grande hacia emisiones que se dan en los países desarrollados, especialmente en Estados Unidos. Entonces, lo que está viendo ahorita es un reacomodo de los portafolios de los inversionistas, que están tratando ahorita de ver, ok, el mundo ya no es un mundo en el cual las tasas de interés están planas en Estados Unidos y tenemos que ir a los países emergentes a invertir porque ahí es donde está la rentabilidad. Ahora sí ha volteado, lo que está pasando es, oh, Estados Unidos ha comenzado a mejorar, las últimas cifras de empleo de Estados Unidos han dado mejoras. ¿Sí? Sí. Pero siguen en 7 puntos y pico. Sí, pero con mejoras. O sea, la tendencia se ha volteado y hacia la mejora. Además, Europa también, ya el próximo año, ya declaradamente está fuera de recesión y ya el próximo año ya a nivel de toda la zona de euros ya tiene proyectado, por supuesto, crecimiento positivo. Entonces, lo que está sucediendo ahora... Pero mínimamente positivo. Mínimamente positivo y recontrafrágil. Pero tienes que ver eso versus a un inversionista que ha sacado una gran cantidad de dinero de los países desarrollados y los atrae a los emergentes. Y que ahora dice, bueno, vamos a la época de normalización. O sea, normalización es un mundo que las tasas de intereses del mundo desarrollado no son planas. Son positivas y significativamente positivas. Están alrededor del 3-4%. No están en cero, no están en uno, están en 3-4%. Entonces, la idea es que esos inversionistas están dando la vuelta y están sacando el dinero y los vienen sacando en forma importante. Y hay países que están en este momento, países emergentes, sufriendo tremendamente. Y curiosamente, de los BRICS, solo China está salvado por el momento. Pero India, Brasil, dentro de la región, y Rusia están teniendo depreciaciones importantísimas, falta de confianza de los inversionistas, situaciones fiscales que se están deteriorando. O sea, el mundo ha cambiado muchísimo de, digamos que hace un año cuando hablamos. Antes estábamos pensando, sí, los emergentes son el motor del crecimiento. Ahora no. Ahora más bien se está viendo que los desarrollados vuelven a ser el motor del crecimiento del mundo. Y más bien los emergentes están comenzando el proceso de comenzar, más bien el periodo no recesivo, porque eso no es la palabra correcta, sino de disminución de decrecimiento. Bueno, pero si la economía norteamericana termina de recuperarse bien, eso también es una locomotora para los países emergentes, de todos modos, incluyendo a la China, por supuesto, y sobre todo a la China. Tiene dos partes, ¿no? O sea, una parte es la financiera y la otra parte es la real. La financiera, lamentablemente, es la que te ataca fuerte y de inmediato. Claro. Entonces, en este reacomodo de los inversionistas, definitivamente no se salva a nadie. En el largo plazo, el hecho de que Estados Unidos se comience a recuperar y sea un motor de crecimiento, efectivamente ayuda nuevamente a los emergentes. Pero en el corto plazo, mientras está todo este reacomodo de inversionistas, no. Y como te digo, tienes uno de nuestros vecinos, Brasil, que está en fuertes problemas, pero en terribles problemas. Ah, terribles problemas. Terribles problemas en este momento. Bueno, sé que el año pasado ya crecieron, creo, menos de uno. Bueno, pero no es solamente la expectativa de crecimiento, sino que se teme inclusive que pudiera haber alguna crisis económica en ese país. Porque lo que está pasando es lo que yo llamo riesgos escondidos. Ajá. Cuando tú estás en una época en que vienes creciendo, todo se ve bien. No. Entonces, las cuentas externas, las cuentas fiscales y las cuentas bancarias, todo se ve bien. Pero cuando el crecimiento comienza a disminuir, entonces deudas morosas comienzan a aparecer. No. Y el sistema bancario ya no está tan fuerte. No. Claro. La situación fiscal, como estás exportando menos o el precio de las exportaciones es menor, comienzas a tener cuentas corrientes deficitarias. Claro. Entonces, comienza, inclusive en el caso de Perú, que está bastante bien posicionado, inclusive allí se han abierto brechas importantes. La cuenta corriente es importantemente negativa. A diferencia del 2007, ¿por qué lo comparo con el 2007? Porque fue el periodo pre-crisis global. O sea, la pregunta es, ¿cómo te agarra un shock? ¿Cómo te agarra parado? Y en el 2007 te agarró América Latina mucho mejor parado que lo que le está agarrando este nuevo shock, que es la subida a las tasas de intereses de Estados Unidos. Bueno, pero el Perú ahora tiene mucho más reservas que las que tenía en el 2007. Mucho más reservas. Entonces, en teoría estamos mejor. Su mejor inversión. La mejor inversión que ha hecho el Perú ha sido en las reservas internacionales. En la región casi todos, la excepción es Argentina. Bueno, con todos los problemas que tiene Argentina. Pero si estamos hablando de las reservas, Argentina no acumuló suficiente cantidad de reservas. No, y Venezuela. Pero Venezuela ya se cayó. Es increíble con la cantidad de petróleo que tiene. Sí, el mal manejo. Tiene creo 20 mil millones de dólares de reservas. 30 mil, la mitad que tiene el Perú. Es una cosa que yo no sé cómo... O sea, es que Venezuela de verdad que ya no funciona como economía. O sea, es algo que está en el precipicio, que se mantiene con las justas. Tiene todo el petróleo del mundo, pero está completamente subsidiado. Acuérdate que comprar gasolina en Venezuela es un centavo, el Ister. Una barbaridad. O sea, está completamente fuera del mercado. Es difícil discutir en Argentina. Además, Maduro ha pedido superpoderes para terminar de empujar el carro en el abismo, ¿no? Para suicidarse económicamente. Sí, pero claro. O sea, ya está viviendo con respiración artificial, digamos. Claro, claro. Pero ya en realidad esa economía ha dejado de funcionar. El mercado no funciona. Ni siquiera ya hasta el sistema de comunicaciones. No puedes comprar un pasaje. Si estás ahorita en Caracas y quieres viajar al exterior, no puedes hacerlo. Están bloqueados los pasajes. No puedes ni salir. Ni el traslado humano está permitido. Entonces, por eso te digo. Entonces, ya como que la discusión ahí no es un tipo de discusión de lo que puede pasar, de cuáles son... No es un análisis realmente, ¿no? Y tú decías que en la Argentina no han acumulado reservas suficientes. No, no suficientes. Porque lo que ha venido pasando en Argentina es que también ha habido gastos excesivos. Y el indicador que tú utilizas realmente, en términos económicos, es cuántas reservas tienes en relación a tu deuda. Porque, ¿para qué quieres la reserva? Porque cuando vienen a tocarte la puerta, tú tienes cómo pagar. Y lo que ha sucedido es que la deuda doméstica de Argentina, pero no importa que sea doméstica o que sea extranjera, a la hora de la hora vienen a cobrártela, es mucho... ha crecido más de lo que han crecido las reservas. Entonces, no ha habido suficiente acumulación de reservas. En tanto que Perú... O sea que se pueden quedar sin reservas. Se pueden quedar sin reservas, claro. A mí me pareció muy gracioso un libro que escribió hace unos cuatro años un expresidente del Banco Central de Argentina, al cual sacaron y escribió un libro que se llamaba Sin Reservas. Teniendo doble, sentía la palabra, ¿no? Sin reservas porque lo decía todo con claridad, y sin reservas porque se van a quedar sin reservas. Claro, claro. Entonces... Y cuando se quedan sin reservas, ahí sí que se termina por desatar la inflación, ¿no? Bueno, la inflación ya está sumamente alta. ¿En 20%? Sí, en 20% están... En esos dígitos están, nuevamente, Argentina y Venezuela. Bueno, Venezuela está en 50%, creo ya. Bueno, es que en Venezuela ya no se creen los números tampoco. Entonces, tú ya no sabes dónde están, ¿no? Y en Argentina el Fondo Monetario los ha obligado a poner los números correctos, porque Argentina negaba la inflación que tenía. La inflación oficial que declara no tiene nada que hacer con la inflación real. No sé si no me están avisando si necesito hacer una pausa. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos, porque quiero saber cómo ves el tema... Profundizar un poco más en el Perú. Claro adelantó la Navidad. Pide tu smartphone ya. Nueva banca de negocios del BBVA Continental. Rimac Seguros. Todo va a estar bien. Chevrolet Find New Roads. Inca Pharma. Más salud al mejor precio. Ahora noviembre, te parecerá diciembre. Por eso en Claro la adelantamos. Solo está el 30 de noviembre. Estos smartphones a precios de regalo. Escoge entre el HTC One S, Motorola D3, el GL32 y el BlackBerry 9320. Yo quiero para mi ciudad un buen transporte público. Playas limpias. Espacios públicos. Mayor seguridad. Respeto. Más cultura. Yo ya sé cómo quiero que sea mi ciudad. Ahora quiero conocer qué proponen las organizaciones políticas. Este 24 de noviembre son las nuevas elecciones para regidores municipales. Entra a www.votoinformado.pe Expresa lo que quieres e infórmate sobre las propuestas. Jurado Nacional de Elecciones. Gladys Rivell se ganó el millón de soles, pero no quiere que las reconozcan. Gana tú también con la cuenta premio del PSP. Bien, seguimos hablando entonces con Liliana Rojas Suárez. Bueno, el Perú, hemos estado acostumbrados a unas tasas de crecimiento bien altas. Y este año se pensaba que íbamos a crecer 6%, pero vamos a terminar en menos, en 5%. El último trimestre hemos estado en 4 y pico. Se supone que va a mejorar un poco el último trimestre y el próximo año se supone también va a ser mejor, algo mejor. Pero, claro, deberíamos crecer 7, 8%. ¿Por qué no podemos crecer así? Bueno, si todo el mundo quisiera crecer más, y China también creía que podía crecer indefinidamente al 10%, y mira, ni China puede, ¿no? Bueno, dos partes. Una parte es los factores de fuera, que, como estábamos comentando, definitivamente afectan a todos, y afectan a Perú también. El precio del cobre ha bajado y, bueno, no se ve que vaya a volver a subir, recuperar terreno en forma importante. Se va a mantener alto, pero no se va a recuperar más. El costo de financiamiento externo ha cambiado. Entonces, otra vez, normalizas. Entonces, esa es la parte externa. Pero luego tienes también la parte interna y ahí tienes que hacerte la pregunta fundamental. Y es, ¿cómo se utilizaron los años de la bonanza? Y los años de la bonanza fueron estos años de tasas de intereses bajísimas y precios de commodities altísimos. Mejor posición internacional no puedes tener cuando tienes tu costo de financiamiento. O sea, lo que te endeudas, baratísimo, y lo que vendes, carísimo. O sea, mejor no puedes estar. Ahora, ¿qué tal si revierto esa figura? Entonces, la pregunta es, ¿qué hiciste durante esos años? Y ahí la pregunta está, ¿y cuánto fueron las mejoras de productividad? ¿Cuánto fue la infraestructura? ¿Cuánto fue la infraestructura? ¿Cuánto le pusiste en lo que los economistas, llamábamos una función de producción? No solamente al capital físico, sino al capital humano. ¿Generaste el capital humano que luego va a sostener ese crecimiento desde dentro? Y la respuesta es, no suficiente. Claro, así es. Entonces, ese crecimiento de largo plazo, el que no está ayudado por los factores coyunturales o factores externos, no puede ser el 6%. No le da, no da. Con factores externos que te jalan y te ayudan y te benefician, sí. Pero solamente con factores internos, no da. A mí no me asombraría que bajara 4. No me asombraría el próximo año, por supuesto. Pero justamente teníamos un potencial de una brecha de infraestructura muy grande que no hemos sabido, no hemos podido aprovechar los años de la bonanza, como tú dices, para llenar esa brecha porque no había capacidad de gestión. Terminábamos con unos superávit fiscales muy grandes que no se habían gastado porque no se habían podido gastar. Este año va a ser lo mismo. Eso escuché hace un momento. Claro, va a ser lo mismo. Exacto. Entonces, claro, tenemos superávit fiscal, pero hay un déficit de infraestructura. Así es. Entonces, si eso fuéramos capaces de mejorarlo, recuperamos viadas. Si tú pudieras lanzar, si el presidente de la República se propusiera liderar, él, cinco grandes proyectos que se lleven a cabo y así, en fin, haya más liderazgo en la ejecución de los proyectos, ¿de repente recuperas velocidad? Totalmente, totalmente. Pero has dicho, se necesita capacidad de ejecución, se necesita capacidad de gestión, tenemos suficiente capacidad humana de gerencia en el país como para ir y llegar no solamente en las grandes empresas, sino seguir bajando. Porque cuando tienes la escala en donde te atracas, no necesariamente te vas a atracar en las grandes empresas, pero los proveedores, cuando llegas en la cadena productiva está abajo, todos van a estar reproduciendo y dando la logística involucrada para generar ese aparato, esa cadena productiva que haga, que permita la gestión necesaria para que se genere ese crecimiento a largo plazo, eso no es la decisión de que el presidente lo dice, hagamos tres grandes proyectos y ya. No, pero es que hay muchas trabas burocráticas. Exacto. Tenemos un Estado diseñado, primero, para una época en la que éramos mucho más pequeños, y segundo, para una época en la que no teníamos plata, entonces, todos son candados y trabas de todo tipo, que además, tienden en la burocracia a reproducirse siempre por naturaleza propia de la burocracia, a generar cada vez más trabas. Y también por problemas en el sector, en la forma en que la justicia se implementa en Perú, porque es más fácil en Perú acomodarse y decir mejor no que decir sí y de repente entrar a procesos judiciales inmediatamente. Entonces, tú como que no tienes una protección real para tomar riesgo. Ningún riesgo te está permitido, pero sin riesgo tampoco hay ningún retorno, entonces estamos entrapados en eso. Entonces, no es solamente esta parte de infraestructura, de gestión, sino que además necesitamos la parte judicial. Tú necesitas apoyar al que va a ser la gestión y al tomar decisiones que si en algún momento, no sé corrupción, pero si hay, por ejemplo, algún tipo de error o algo, bueno, se puede rectificar. Se puede rectificar. Bueno, pero ahí hay que cambiar pues la contraloría, porque la contraloría persigue a los honestos, pero no a los ladrones. Por eso. Entonces, los honestos no toman decisiones porque están aterrados, porque nunca saben en qué momento están violando una norma absurda que existe. Claro, y por qué te vas a malograr la vida, ¿no es cierto? Así es. Entonces, exactamente, esas son las cosas, esas son las verdaderas trabas de Perú, las verdaderas. Entonces, yo a eso no le doy un crecimiento sostenido de 6% para nada, no puedo. Se lo doy a cualquier número. Pero si tienes conciencia de que ese es el problema, ¿tú no crees que puedes actuar? Totalmente, pero yo no sé. Pero tú no tienes ninguna fe. No, no es que no tenga ninguna fe, pero necesito ver muchas más acciones que las que estoy viendo. Claro. O sea, no necesito, no necesito toda esta maraña que estamos viendo ahorita en la televisión que ocupa todo el día por problemas que, a mi juicio, son problemas que simplemente le están dando como que más y más sensación de inseguridad al inversionista. Claro, así es. en vez de las acciones en donde realmente están las trabas. O sea, esas son las declaraciones que necesito ver. Y por ahí, no las estoy viendo. Claro, tú necesitarías hacer una gran reforma policial, una reforma de la justicia, como tú decías, del Poder Judicial, en fin, para crear un ambiente que facilite las cosas, ¿no? Exacto. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, el entorno internacional, sin embargo, ¿el próximo año va a mejorar o no va a mejorar? Bueno, para el mundo, sí, para nosotros, no. Perdón, si es... Yo te entiendo, yo se lo entiendo. Tú lo que dices es que, claro, los capitales, pero vamos a tener, es decir, vamos a tener un sol más devaluado, un dólar más fuerte, pero eso nos ayuda a exportar más. Ayuda a exportar, ayuda a exportar, eso ayuda al crecimiento y además, el Banco Central está haciendo todo lo que puede porque acaba de bajar también las tasas de interés para ayudar un poco, ¿no? O sea, nota, nota cómo se están utilizando políticas contracíclicas, o sea, Estados Unidos comienza a aumentar la tasa de largo plazo, la de corto plazo es la que maneja la Risa Federal, pero el largo plazo es el mercado, está aumentando esa y el Banco Central está tratando de bajar para ayudar al crecimiento, ¿no? pero con todo está el hecho de que si los inversionistas salen, la buena noticia es que la inversión directa extranjera es bastante estable y esa es la mayor parte de la inversión de Perú, pero tienes unos precios de exportaciones del cobre más, mucho más deprimidos de lo que estaban. Bueno, ¿qué cosa es? pero digamos de todos modos son superiores a lo que estaban hace una década por ejemplo, ¿no? Claro, muy superiores. Muy superiores, sin la peor duda. O sea, que no es que sean precios malos tampoco. No, 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 no son precios malos. No son precios espectaculares, no están en el cielo. No, exacto, pero lo que pasa es que tú quieres que justifiquemos un crecimiento de 6% y yo lo que te digo es que no lo veo, no lo veo porque esa diferencia de dos puntos porcentuales que es que para mí está como en cuatro en realidad, el crecimiento que yo te puedo justificar en Perú sin los, sin los, las, la ayuda internacional digamos. Entonces no faltan hacer las reformas. Claro, claro, sin eso yo no veo ese 6% para nada, o sea, podemos, todo lo demás, todo lo demás es coyuntura, ¿ya? Todo lo demás es lo que pasa pero si mejora la economía norteamericana, mejora la economía china, la economía china ya está empezando a crecer también un poco más, bueno, ya, o no, China va a tener problemas. Claro, es que China es otra cajita y otra sorpresita, China ha comenzado, no sé si viste toda la noticia de las reformas que acaban de anunciar. Sí, sí, sí. Ok, y porque está cambiando su modelo, de un modelo que era hacia la exportación y basado en el crédito, mira qué interesante, basado en el crédito, en China las empresas y las privadas y los municipios están sobreendeudados, por eso ahora las reformas en China quieren darle más importancia al mercado porque el gobierno ya no puede seguir financiando a la, ok, entonces, ellos están comenzando otro nuevo problema que no sabemos cómo van a salir de eso, no sabemos, o sea, que si va a crecer mucho más rápido, yo definitivamente no podría mi mano en el fuego por eso, bueno, pero si van a, digamos, estimular más el consumo interno, eso significa que va a haber más crecimiento de la clase media y por lo tanto más consumo en general, no sé. Sí, pero eso toma bastante tiempo, recién han cambiado la política, además, tienen problemas de fuerza laboral, justamente porque no tienen suficiente población joven, o sea, es un problema de largo plazo para que ellos puedan cambiar el modelo, es un problema político porque está dividida de la forma y, pero más importante que todo, ellos han generado un problema de sobreendeudamiento en varios sectores de la economía que no está, claro, sobre todo, sobre todo, mira lo interesante, sobre todo si liberalizan, que es lo que están haciendo, o sea, a nosotros nos gusta las economías de mercado, a liberalizar, claro, lo que está mal, inmediatamente se expone, se expone, se sincera, exacto, se sincera, entonces, yo, honestamente, a China, yo no le recomendaría liberalizar, mira que interesante, a pesar de ser tan pro mercado, pero yo diría, un momento, arregla primero la parte interna, aunque crezcas mucho menos, antes de liberalizar y que se te pongan. Esos son tan inteligentes que lo van a hacer bien, estoy seguro. Yo no creo que el problema es de inteligencia. No, yo creo que si yo, pero no, tienen una capacidad de manejo del largo plazo, increíble, en la China, ¿no? Bueno, su visión es de largo plazo. Claro, su visión es de largo plazo y tienen una estabilidad de largo plazo, porque el nuevo presidente tiene 10 años para gobernar con una estructura sólida, donde no hay posibilidad pues de subversiones y revoluciones. No, pero están abiertos, están abriendo. La tierra, por ejemplo, ya va a pasar a ser propiedad privada. Antes era toda la tierra y era propiedad del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que los granjeros, la gente que trabaja en el agro, puede ahora utilizarla como colateral. O sea, comienzas a entrar en temas en los cuales ellos no tienen experiencia. O sea, yo lo vería con cuidado. Bueno, podemos enviarles un poco de asistencia técnica. Absolutamente. En solucionar y prevenir crisis somos expertos. Claro. Bueno, eso podría formar parte de la alianza estratégica entre el Perú y la China. Así es. Un poco de asistencia técnica en eso. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo siempre tan interesante, Liliana, conversar contigo. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, fue Liliana Rojas Suárez, investigadora principal del Center for Global Development. Con eso terminamos por el día de hoy, pero ustedes pueden quedarse porque ahora viene Enrique Pasqueli, Rumbo Económico. Buenas noches.